Grupo Cero Televisión Muy buena Norma. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien porque escribiste el cuento, ¿no? Porque solo escribes cada semana. El cuento. ¿Comenzamos? Comenzamos. Adelante, ¿cómo se titula? ¿Cómo se titula el cuento, Norma? El primer desembarco. El primer desembarco. Ok, adelante. Estado en el banco de la plaza desierta, había reflexionado con pensamientos, ¿dónde se entrelazaba en el pasado y un porvenir que apenas vislumbraba? He vivido en los tiempos de los riesgos inútiles y las derrotas, solo me quedó el calor de la tierra que se me regalaba, mi cara de barrio, de mártir aparente, la decadencia del compás de espera marcado por algunas canciones que resuenan a uno hoy en mi garganta. Cómplice de todas las demoras, sin demasiada confianza en las noches derretidas en largas y filosas mesas compartidas que escondían falsas miserias y violencias aparentes. La melancolía de un porvenir desganado se había grabado en mis mejillas tantas veces húmedas de llanto y en la piel. El calor de otra piel sobre mis manos, parecido al fuego de la tierra cuando ésta se rasga en surcos de futuro corto, seguían vivas las manos que alguna vez se arrimaron al fuego de mi piel, que nunca pudieron ser olvidadas. Desprevenidos, tropezábamos con las primeras ráfagas de la vida de las personas adultas, seducidos por sueños encantados e insignificantes, que caían derrotados frente a la realidad que nos tocaba vivir. Pero nos animaba un coraje sin destino, alentado a veces por las caricias que nos dábamos y el tironeo de los delirios hacia aventuras inútiles, sostenidos por medio de un desdén sobre las creencias de todos los que creían en algún dios o no creían en nada. A setas, puritanos y predicadores, la inocencia de los santos o aquel censor que nos encuiciaba y que al final siempre se convertía en un verdugo que nos perseguía. Pero nadie pudo acabar con el candor de esos primeros años envueltos por un manto de inocencia y despreocupación. Estábamos metidos en todos los lugares donde el arte se imponía, charlas filosóficas, reuniones con poetas y escritores que nos leían sus novelas a medio acero, sus poemas, borrachos a veces por el olor a trementina de los estudios de pintura en boardillas oscuras que despreciaban el lujo de los jardines cuidados de la riqueza. Aparecíamos aparentemente desdeñando el destino miserable, pero al mismo tiempo soportando el espíritu de la avaricia, como si abandonáramos el campo del enemigo despreciándolo, pero sin derrotarlo. También convivíamos inevitablemente con otros diferentes y también fuimos ellos, ellos que no venían de la ciudad, sino de provincias distantes y que eran diferentes, eran carne de engaños, sin otro futuro que diluirse en el cansancio y en las costumbres. Habíamos partido de nuestro lugar a conocer otros mundos lejanos y desconocidos. También queríamos tener la piel de ellos, de esos que no eran como nosotros y que habían llegado a su juventud en medio de otros ruidos, de otros olores, de otros colores, de otra cultura diferente a la nuestra, pero que estaba allí plantada, desconocida para nosotros, pobres ciudadanos disconformes, pobres jóvenes buscando un camino hacia alguna libertad que nos permitiese ser más genuinos, dejar de lado el cinismo ciudadano, el traje almidonado que nos endurecía. La selva con sus verdes oscuros estaba al alcance de las manos, nos internaríamos en ella para convivir con los animales rastreros y las malezas de espinos que a veces rasgaban la ropa al querer atravesarlas. Iríamos de cosecha en cosecha recorriendo caminos sin importarnos que nos llamaran changarines o forasteros o migrantes. Viviríamos como adolescentes en un país que recién despertaba a la adolescencia, juntaríamos puños y desdichas con gente de buena memoria que apartando sus angustias continuaban peleando. Ahora se trataba de la recolección de la caña de azúcar en los grandes establecimientos de un patrón que pagaba escasa cantidad de dinero por día, pero les darían comida y alojamiento. Ellos estaban ya acostumbrados a dormir en colchonetas tiradas en el piso o en camas construidas con cañas, una encima de la otra, y que la luz de la luna los acunara con el viento de un frescor tropical. La canoa subía por el río, la selva crecía en los barrancos, mirábamos el paisaje nuevo que aparecía cada vez que avanzaba, desplazando las aguas, sintiendo un vago temblor en mi corazón. La noche parecía precipitarse de los árboles sobre las corrientes tenebrosas. Los remos se doblaban bajo un esfuerzo descomunal, avanzando lentamente. Caía la noche sin detenerse y hubo que encender una lámpara en la popa y la luz rojiza se desplazaba con el vaivén y creaba sombras fantásticas en el río. Ya pronto habríamos llegado a la bahía, donde tendríamos que desembarcar. En el mismo momento, Tracanova llegaba al mismo destino, llevando a uno de los dueños de la plantación, acompañado por el intendente del pueblo azucarero. Estábamos a punto de desembarcar cuando se escucharon dos disparos y vimos a uno de los hombres que caía al suelo herido de bala. Todo el lugar se movilizó. Comenzaron a aparecer cuadrillas de hombres que se movían en las sombras y todo se transformó en una cacería, corriendo detrás del que había disparado, oyéndose los gritos cada vez que lo cercaban más. Agárrenle, agárren al asesino, no lo dejen escapar. Pero el hombre había huido por los matorrales sin haber sido identificado. Nadie lo conocía y comenzaron a entretejerse todas las conjeturas al respecto que la mayoría de las veces se contradecían y se anulaban unos a otros. Se había establecido una guerra entre dos bandos, uno a favor de los ricos y otro a favor de los pobres. Unos eran los que gobernarían el destino de todos los que llegaban y otros eran los que seguirían siendo acusados de vagancia. Y era un misterio lo que harían con ellos que regían, llegaban a esa vida, más allá de los desiertos que volteaban el mar, casi en la selva. Los hombres del cerro ya habían registrado todas las casuchas buscando a los que habían disparado en las grutas, dando batidas por los bosques. Más de una vez pudieron estar muy cerca del que huía, pero no pudieron encontrarlo. Uno que lo perseguía había llegado a unos pasos, pero fue espantado por un tiro. El número de los perseguidores crecía, dividido en grupos, que andaban por los montes. Era un mundo de gente armada. Las primeras antorchas llegaban desde lo alto, donde estaban las casas. Conversaban entre ellos y se preguntaban si lo habían agarrado. De pronto, una linterna cortó la oscuridad y uno pegó un grito. Ahí se produjo un movimiento de corridas entre los hombres. Los perseguidores se acercaban y entonces un hombre saltó como un animal acorralado, rompiendo espinos, desgarrándose la piel de las espaldas. No puede escapar, dijeron. Al frente está el precipicio. Vamos a hacerle un cerco. Pero él no tenía miedo de morir. Lo que tenía era miedo de morir en manos de ellos, que seguramente lo torturarían y le darían una muerte horrible. No la muerte instantánea de una bala, como él hubiese querido. Sin más, avanzó hacia el precipicio y descendió con cuidado por la primera rampa y después por la segunda, hasta que se dejó deslizar hacia el mar. Lo recibió una larga playa de arena blanca por la que se perdió del monte, que quedó atrás con todos los perseguidores y echose a andar. Mientras tanto, los que habíamos llegado en la canoa y que ya habíamos puesto los pies en tierra, subimos a un ómnibus que se mostraba cansado por la derrota y que nos llevó a una casa tristísima, a una calle sin veredas, en medio de zanjas, aguas metálicas y penumbras. Al instante supimos que no podíamos quedarnos allí. Tuvimos la certeza que en algún momento tendríamos también que escapar. Un tiempo nos quedaríamos para saber cómo era la vida. Ahí, pero se nos imponían otras imágenes, otras arenas, otras playas, otra vida, en algún otro lugar del mundo. Esa noche soñamos que volvíamos a ese barrio, ese barrio en el que nos habíamos criado, que estaba un poco alejado del centro, sí, pero donde se vivía como en una aldea. Y ahí terminó. Ahí termina. Ahí termina. Como en una aldea. Sí, vuelve a la frase del principio. Cuando él está sentado en la plaza. Cuando está sentado en la plaza. Esa noche de la tormenta. Donde él dice que venía de un barrio donde se vivía como una aldea. Qué buena historia. Después del desembarco. Qué palpitante la historia. Ahora vamos a ver cómo continúa. A ver si puedo continuar con otras escenas. Porque parecería... ¿Eso venía del anterior? Esto venía del anterior, que era esa noche de tormenta, que el viento voló por su pobreza, se llamaba el cuento anterior. Donde él estaba sentado en una plaza y cayó una tormenta. Y ahí él empieza a recordar. Con lo de la lluvia. En el barrio. Se puso la ciudad en los hombros. Porque también estaba cansado del cinismo de la ciudad. De la basura, de las latas de cerveza. Y quería más libertad. Quería él otra libertad. Parece que se fue con ella a ese lugar. Se tomaron una lancha y cruzaron el río. Y se fueron a otro lugar a hacer la experiencia. Dos jóvenes, ¿no? Vamos a ver cómo... Claro, es interesante, ¿no? Porque aparece como estos dos habitáculos. Que son, por un lado, la ciudad. Y por el otro lado, el campo. Para llamarlo de alguna manera. Porque ahí también está la selva. Que de repente parece que llegamos a Cuba. No sé, yo me vi en Cuba. Pero... Porque hay detalles ahí, ¿no? De la cosecha y la caña de azúcar. También el norte de Argentina. Donde está Patrón Costa. El río, sí. Al principio, el río. También, qué linda descripción. Que dije, wow, eso es una película. Así es. Muy bien. Claro, claro. Es una película. Sí, es una película. Es una película. Vamos a ver si la podemos continuar, ¿no? De acuerdo. Pero que este se ha salvado la vida, ¿no? Se ha podido escapar. Por el alcantilado ahí se ha... Cuando desembarcaron, se armó todo ese lío con... Que querían matar al patrón, ¿no? Venía el patrón en la otra canoa. Ajá. Con el intendente del pueblo azucarero, ¿no? Sí, pero todavía no se sabe lo que le ha pasado. No le ha pasado nada todavía, ¿no? Todavía no le pasó nada. Que todavía está vivo. Todavía todo se resumió en que buscaban al que había... Se escucharon dos tiros en la oscuridad y todo el pueblo se movilizó para buscar al que había disparado. Pero no lo pudieron encontrar porque se metió por el barranco, por el precipicio y cayó en la playa y se puso a andar. Se perdió ya. Dejó atrás el monte, ¿no? Y ahí ellos que recién habían desembarcado sueñan a la noche que ahí no se pueden quedar. Que ya también ellos tendrían que salir. Pero voy a ver si podemos un poquito hacer una vidita, una vida de un tiempo ahí en ese lugar. Si podemos desarrollar, a ver, mostrar cómo se vive ahí en esos lugares. Está bien, está muy bien. Está muy bien, de acuerdo. Después regresan a la ciudad y vemos la vida de la ciudad también otra historia, ¿no? Sí, otra selva, ¿no? Otra selva, claro, claro. Otra selva. Eso fue todo. ¿Tú has escrito algo? Sí. Mira, muy cortito. Bueno, se llama La Cotorra. Se llama La Cotorra. Salió muy cortito, dice. Me desperté aquel día, después de un viaje largo por las galaxias de las arenas. Encendí la mecha de mi alma y me lo dije secamente. Lo que ahí pasa no es una novela. Callarte, dejar al papel su resplandor, desparramar grititos de Cotorra despierta, hace subir el reflujo ácido de las palabras desoladas. Los gusanos no se achican frente al silencio, pervierten la voz con miradas infinitas y el aire se enclaustra, abandona su forma de tiempo. La Cotorra está aprendiendo a hablar para blanquear a los hombres que no cumplen con su deber de hombre. Lo que ahí pasa no es una novela, pero quien tiene el titular de lo que pasa, desaparece en la novela. Muy bien, muy bien, viste, está bien, ¿no? También te embarcás vos en una nueva manera de decir las cosas o escribirlas. De relatar, de escribir, sí. Mira, seguimos, que todavía no hemos terminado, estamos con Vivir en Madrid, ese fabuloso libro de la editorial Grupo Cero. Un ruidito de micrófono a fritura. Tienes un ruidito. ¿Así sigue estando el ruidito a fritura? Ahora no, ahora no porque estás callada, bueno, pero... Habla. Si hablar es la muerte, no es hablar. Si hablar es la muerte, no es hablar. Sí. Un cataclismo en la gramática y el lenguaje tiritando de frío enloquecido en el naufragio de la palabra muerte. Un ritual de vocablos sin sombra estalló en la aventura de aquella pasión en el espacio que rumoreó frases sin palabras cayendo en la hendidura que no suturó ningún relámpago. El acróbata saltó cayendo de pie sobre la pista mágica, arenas avanzando con sus olas sin vida, donde agonizaba sin saber el último poeta. Todas las lenguas están muertas. Si no son resucitadas por las risas, por el ruido del río que corre sin destino, estallando en la cítara del pecho, si no se mojan en mares no nacidos, para que hable con una voz llena de eclipses y distancias que desfonda en la noche la roca del insomnio y vuelve convertida en pájaro llamando a la mañana. Hay palabras que quieren arrastrar los cielos a la lengua y otras que atraen los tesoros del abismo y se descargan como vagones llenos de carbón de piedra sobre el alma. Que no saben sino caer en el silencio. Un llano despoblado donde a veces habitan las palabras que vienen del silencio y traen la nostalgia de ser barro o nada. Un vértigo cayendo en la fragilidad de un sueño que observa con desprecio tu mueca de dolor y tu mirada de perro aullándole a la luna solo por ser un átomo desterrado con una ventana por la que te mira. Pero no mires con ojos engañosos mi doble catadura. No me injuries con la palabra muerte porque puedes ver el mecanismo de mis desplazamientos ni la fábrica debajo del párpado donde el ángel yace desvanecido perdiendo la cordura pero todo lo mueve y hay tempestades dentro de una risa y agonías disueltas en una enfermedad de nubes y una inquietud de astros en los versos que hablan y hablan para espantar la muerte y protestar por la injusticia que quieres endilgarme porque hasta Dios me debe su existencia. Muy bien. Y sí, porque es el hombre el que lo nombra Dios, ¿no? Claro, claro, claro. El hombre no existe. Una reflexión. Muy bien. Para seguir en el mismo tema hablar no tiene fina. Un pasajero inmóvil busca con su mirada un camino que lleve a alguna parte y solo vislumbra en las terrazas tenidas de plata luciérnagas fugaces que no logran alumbrar la oscuridad. Dicen que los caminos son abruptos y el encuentro se estira dilatado. El ruido de los tambores espantó a la multitud. No queda nadie. Solo quedé en medio de la noche gritando un parlamento mudo que ahuyenta una canción y me interrumpe. Hay una tregua entre los dioses y ella, la del arpón, no está presente porque está bañándose. Porque está bañándose en la extrañeza de una edad justamente inmencionable preguntándole a la tierra qué flores se han abierto. Yo no la culpo. Soy la que a veces se captura sola y maniatada con sogas del espanto queda amarrada al sillón de escribir como el pájaro que habita el único árbol que conoce al que vuelve en cada primavera a hacer su nido. Árbol gigante de mis sueños con raíces que revientan hacia arriba y que agradece esa llovizna leve que abrianta sus hojas que se pondrán más verdes mientras el viento se enrosca en una nube oscura y se la lleva lejos. Baja una luz cobrisa tiniendo las montañas la de pico recortado que ambiciona ser meseta convive libre con otras de su especie. El mar toma el color de los ojos que lo miran y la bruma comienza a deslizarse dejando aparecer una barca de sándalo que gira encaprichada mientras la dama antigua deja abandonado un abanico de cera de otro siglo muy cerca de la proa y viene hacia mí erguida en su aureola mientras la luz se aturde pero hablar no tiene fin hay una dispersión de las palabras en la noche que invade el mundo y su destino que sin embargo vuelven a encausarse y se transforman en un río turbulento perdido en sus meandros dejando en los oídos un ruido a cataratas que descienden en saltos de un albatroz frágil como una corriente astral que no pierde la cabeza con la astucia necesaria para beber la vida de la tierra es impresionante parece que todo tenía todos eran personajes qué cosa qué tipo de poesía será porque es como una descripción fantástica siempre porque es descriptiva cuenta también la poesía cuenta pero metafóricamente bueno sorprendente sorprendente los críticos dirán bueno no sé si son los más apropiados pero digamos que más bien son los futuros poetas los que dirán lo que habrán leído así que podemos leer a Norma Menaza en esos fabulosos libros tiene toda una colección de libros de poemas está preparando su tercer libro de cuentos de cuentos de Norma que tendrá que salir muy pronto pero en la editorial Grupo Cero está todos los libros Editorial Grupo Cero están todos los libros de Norma Menaza muy bien Norma bueno muchas gracias seguimos a ti seguimos el próximo martes ok genial un abrazo chao 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 por chao Gracias por ver el video.